Hola a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Yo soy Wilmer Yael y soy el host o no? No, no soy el host, no, porque el día de hoy tengo al lado mío, al hombre más, ¿cómo lo ponemos? Mejor tener un callo en el fútbol y no en el al lado de la. Pero me quieren, me quieren. Mira, agarra el micrófono, ya estamos empezando mal, eh. Tenemos a Janelle Martez. A mí no me metan presión, a mi favor. Ni un aplauso, Dios mío. Lo voy a tener que poner de filtro. También tenemos, yo dije en el episodio pasado, yo dije, ya no nos vamos a presentar más porque ya todos nos conocen, pero aquí el señor, ¿qué qué? Wow. Nos dijo que hay que presentarse, porque es verdad, todos los días tenemos a nuevas personas y estamos enormemente agradecidos de todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Apple Music, Amazon Podcast y en vaina que yo no se ve que ni siquiera estábamos, como TuneIn. Así que también tenemos aquí con nosotros a Big Mendez. El fuerte. El fuerte. Un aplauso, un aplauso. Dios mío. Está aburrimiento. La gente está como desanimado, ¿qué es lo que le pasa? Wilmer no soltó nada, no dio su par de pesos, Wilmer. Tienes que dar tu par de pesos para un aplaudir. Yo estoy para que me den a mí. Claro, yo estoy para que me den a mí. También tenemos aquí al hombre de las pasiones. ¿Sabe quién es el hombre de las pasiones? Mira esa mirada penetrada. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Desde el más allá. Él es Bo Vargas. También tenemos aquí al hombre de celebridad, que yo creo que él no cuento ahorita cómo le fue, pero me dijo que se estaban tirando, me llamaba cada rato. ¿Qué loco se están tirando fotos conmigo? Gio López. Estamos pegados por el piso. Y antes de presentar a nuestras invitadas de hoy, yo quiero introducir el tema. El día de hoy, yo traigo a este panel de personas afluyentes en los términos de la nada, porque nadie se... Solo de nosotros. Solo de nosotros. Gente bajo que lo de ellos habla disparando. Sí, yo quiero que el día de hoy hagamos un pequeño debate. Y el debate, tal vez para usted, se va a ver un poquito unfair. ¿Cómo se dice unfair en español? Injusto. Ey, una mujer de... Diablo. No, deja que... Ey, mira, de lejos, de lejos. Oye, oye, este tigre del mercado allá en Baní. Dice que no sé si es un... No, Piggy. Tu papá. Se va a ver un poquito injusto, pero no es injusto, porque hay cuatro hombres y dos mujeres, pero estas son dos mujeres que valen por seis. Así que el día de hoy tenemos aquí a... ¡Glory! Y al lado de ella tenemos a Glory. ¿Por qué tú lo dices así? ¿Cómo? Es Glory. Glory. Ah, pero te ven. Y no hemos... Ya comenzamos, pero... Y no hemos empezado. Y no hemos empezado. Y se me ha dado el cuchillo en la boca. Antes de que empezamos a... Mira, pues... Oh, pero qué... Estamos con... Mucho duro. Antes de que empezamos a debatar el día de hoy, yo quiero que... Sí, una galleta. Antes de que empezamos... Mira, esa gente nos están dando promo. ¿Tú puedes voltear la cerveza? No, 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 sí. Mira, estamos patrocinados. Estamos patrocinados y patrocinados. Bueno, que nosotros patrocinados... ¿Dónde estamos hoy? A los foques que mandan un cipa para acá, para que los suban. No, yo tengo mi casa, señor Cendici, yo traigo. Mira, el día de hoy... Cerveza República. El día de hoy... Yo quiero que hagamos un pequeño debate. Pero antes de empezar el debate, yo quiero que entendamos todos de que las opiniones emitidas en este podcast... Disclaimer. ...son de cada quien y que este debate será, a pesar de lo que se diga, con respeto sobre todo. Y amistos. Y debemos respetar las opiniones de los demás. Tú estás loco, todas las palabras que son dichas y serán... Decidas. O digidas, digidas. Son todas con facts. ¿Cómo se dice esa vaina? Con facts. Yo no sé cómo dice... Realidades, realidad. Con hechos y realidades y estudios. Aquí está el lento en español. Pero yo quiero empezar con una pregunta. Pero yo creo que no sabes por qué que vuelve el tao y como que un loco... Yo vi un mensaje que dijeron por ahí... Esa voz tuya... Te hace escuchar tan inteligente. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se ha enamorado de mí? Eso fue la hermanita pía que tú... Dice, para ayudarlo, para ayudarlo a todos. La única que dice, ¿tú crees que esto suena inteligente cuando tú hablas así, con tu voz? Él es bueno, pero no sirve. Entonces, señor Wilmer, ¿cuál es el tema? Yo quiero que empecemos con una pregunta para las damas. ¿Cuál es el tema? Ya nadie la arranca. El tema es... Bueno, vamos a hacer un debate acerca de... Es muchas cosas. Tengo una serie de preguntas. Un conto. Sí, es una serie de preguntas, tanto para las mujeres como para los hombres. Empezando por aquellas cosas... ¿Cuáles son aquellas cosas que ustedes entienden, mujeres bellas y hermosas de este podcast? Mujeres femeninas. Hembras. ¿Qué es lo que ustedes entienden que los hombres deberían dejar de hacer? Wow. Empezó fuerte. Es mentir. ¿Mentir? Los hombres no mentimos. Es que eso no existe, mi amor. Estamos hablando de cosas que el hombre... ¿Tú me empezaron mal? Exacto. Tienen que hablar de cosas que los hombres... ¿Tú me entiendes? Permiso. Hacen. No, mentira, mentira. Permiso. Te voy a decir una cosa. Como ellos me respondieron a mí, esos son buenos habladores. Eso te iba a decir que... Ellos lo cogieron personas... ¿No, no, 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 no. Tú sabes que todo este contenido... No, no, di la pregunta. La pregunta es esa. O sea, la primera pregunta es esa. ¿Cuáles son esas cosas que tú entiendes que los hombres deben dejar de hacer? Suéltalo, suéltalo. Y mientras tú piensas, yo puedo decir algunas de las cosas que nos han dejado en las redes sociales. Porque usted, como miembro de este podcast, usted que nos sigue, puede irse a patreon.com, enemigos del silencio. Y usted puede también ser parte de esta conversación con solamente cinco dólares. Y claro, siempre mandar su pregunta y su tema para debatir. Claro, claro que sí. Lo que tienen en Patreon. Claro que sí. Entonces, una de las cosas que nos dejan aquí es... Bueno, muchas dijeron mentir. Pero una de las cosas que nos dejan aquí que yo entiendo es interesante es el no tener la capacidad de responder varias preguntas. ¿Cómo fue el no qué? El no tener la capacidad de responder varias preguntas. ¿El hombre? Sí. Eso mentira. ¿El hombre puede procesar varias preguntas? Eso mentira. Eso mentira. Demasiada pregunta que te metan así una mujer presión, loco. Eso usted pone loco. Tú sabes que uno tiene que analizar y pensar bien dos veces. Nosotros los hombres somos análogos. Por si acaso se están mentiendo. Un solo canal. Sí. Y no cualquier pregunta también. También hay que coger su tiempo. Gloria, ¿tú estás de acuerdo con eso? De que tú entiendes que los hombres deben dejar de no tener la capacidad de responder varias preguntas. Yo creo que ustedes tienen la capacidad. Yo creo que ustedes no quieren decir la verdad. Se ponen a decir cosas diferentes. ¿Por qué tú crees que nosotros... Ok, vamos a ver. Es que ustedes no hablan claro. No hablan claro. Dicen una cosa el lunes y después viene otra cosa. Y por eso cuando les hacemos la pregunta, se quedan callados porque tienen que pensar en qué mentira que ellos le dijeron el lunes para que encaje el viernes. Ok. Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿por qué usted entiende que el hombre miente? Porque el hombre va a decir lo que le conviene en el momento. Y a veces lo que dicen el lunes, como yo dije, lo que dicen el lunes no le conviene el viernes. En la situación que está en el viernes. Ustedes dicen lo que dicen en el momento, lo que le conviene. ¿Y tú entiendes que eso está mal? Ya. ¿Y tú entiendes que las mujeres no mienten? Yo no dije eso. No, te pregunto. No, yo creo que las mujeres mienten. Permiso, permiso, permiso. Chivo, se quedan callados, ¿eh? Permiso, permiso, permiso. ¿Tú entiendes que las mujeres también mienten? Yeah. Pero los hombres mienten más. Yo creo que como yo soy mujer, yo solamente... Yo no puedo hablar sobre las mujeres porque yo no estoy con las mujeres, yo estoy con los hombres. Entonces como yo estoy con los hombres, yo veo que los hombres mienten mucho. Ok. Bueno, yo entiendo que tú digas que sí, porque el día que nos conocimos, te dije 800 mentiras. Y sigue diciendo. No ha parado. Está al punto que ya ni sabe que escucha. Sí. Yo no creo nada. Y tú, ¿qué tú entiendes? ¿Tú entiendes que eso es así? De que el hombre debería dejar de no... O sea, que el hombre debería tener la capacidad de responder varias preguntas al mismo tiempo. Claro que sí. Sí. ¿Por qué? Ustedes no cogen exámenes clases. Ah, dígame. Yo no entiendo. Yo no tengo la frustración de ustedes de que uno te hace varias preguntas y no pueden... Que no, que yo no entiendo esa vaina. No hay que investigar tanto. No, la pregunta mía es, cuando a una mujer le hacen preguntas a ustedes, ¿verdad? ¿Es que ustedes no tienen la respuesta? ¿No le importa dar la respuesta? ¿No quieren dar la respuesta? Ok. La pregunta yo te voy a hacer ahora. Dame un ejemplo. ¿Qué tú le has preguntado a un hombre que te divarea y te vende sueño y no te contesta? Que se pone gago. Yo tengo una respuesta para ti, pero primero responde a la pregunta. Sí. Que se le mete un estilo de que ni que que hay. Cuando tú le preguntas, wow. Oh, ¿qué tú hiciste anoche? Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo en el momento. Ahora con ti Maddy, ¿qué anoche? ¿Qué anoche? Sí, el problema. Al igual que como dijimos detrás de la cámara, los hombres son más desorganizados. Nosotros somos más espontáneos. Si tú me preguntas, ¿para dónde tú vas? 90% de las veces yo no sé para dónde voy y nos vamos a juntar para donde nos lleve el viento. Y eso ustedes no lo saben aceptar. Que ellos van a salir y van ahí para donde sean. Y no lo voy a aceptar tampoco. Y ese es el problema. Entonces, hay muchas veces que uno dice, vamos a juntarnos en tal sitio. Y termina uno diciendo, bueno, yo voy a estar en otro lugar a media hora, pero yo no te voy a dar, no te estoy dando todos esos detalles. Uno llegó ya. Ya, ya yo te dije que me voy a juntar con los tigres. Ya no tengo, tú sabes. Yo. Pues nosotros no somos detallistas. Yo te voy a decir una cosa. Yo he elegido toda mi vida ser feliz. ¿De qué manera? Yo no pregunto. Oye. ¿Tú vas a salir con tus amigas? Sí, qué bueno. Llegate. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Ya. Mira, mira, me voy a preguntar. ¿Ya? Pero la pregunta no tiene que ver. Y cualquiera se lo cree, lo serio que se pone. Pero la pregunta no tiene que ver con esta. No, no, claro. La pregunta, como tú dijiste, eso es comunicación. Eso no son detalles, eso es comunicación. Yo estaba en McDonald's y me fui para Wendy. Eso es comunicación. Sí, pero ¿qué? Porque Dios no quiere que algo te pase en McDonald's y que te estemos buscando y tú te has metido en Wendy. No te vamos a encontrar. Entonces, una pregunta. Es una pregunta, Gloria. ¿Pero por qué tú me estás buscando en el McDonald's? Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Déjame comer. Perdón, yo entiendo, yo entiendo de, o sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Por precaución, por precaución. Le voy a hacer una pregunta. Cuidarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Claro, es para cuidarnos. Las mujeres son buenas. No han dicho que no, la mejor es. Perdón. Ya. Le voy a hacer una pregunta a todos ahora. ¿Cómo es? El compartir la locación es un, es un, una, es una, el compartir la locación de tu teléfono. La ubicación. La ubicación. Caballero. La ubicación, perdón. Sí, es necesario. Permiso. No, no sea necesario. Es un método de control o es preocupación real. O sea, mira, vamos a compartir la locación por si acaso te pasa algo. ¿Qué usted opina, dama? Hay personas tóxicas y sí es un medio de control. Ok. Pero yo siento que las parejas deberían compartir su ubicación. Ey, estoy esperando que compartas la ubicación tú conmigo, oíste. Ey. Ella dijo la pareja. Ella dijo la pareja. Bueno, no, porque estamos hablando de pareja. Estamos hablando de pareja. Estamos hablando de pareja. Perdón, fue que me acordé que... Tú tienes la llave de su casa, es lo que estoy hablando. Fue que no son parejas. No son parejas, pero son tu madre. Fue que me acordé que yo comparto la locación con él, pero no la comparte conmigo. Pero yo lo hago porque, por un asunto de seguridad. Yo estoy en la calle todo el tiempo. Pues yo tengo una pregunta. ¿Por qué acabo con una gente que no se ha desaparecido todavía? No, no, deja que yo me pierda y después me buscan. No, no, no. Yo agarraba, oiga. Yo agarraba, abuño. ¿Tú crees que te diga la verdad? Del lado de las mujeres, entiendo. Tú como esposo, como novio, tú sabes, hay muchos tazis medio raros. Tú sabes, la mujer va y se monta en un carro. Tú nunca sabes. Del lado tuyo. Ella sabe que no te va a pasar nada eso. Para ver para dónde tú vas. Ella sobrevive como sea, la mujer corre más riesgo de que le pase algo. Claro, no, eso está claro. Ya, voy para tal sitio. No es que, un ejemplo. Te tengo una pregunta. Dígame, licenciado. ¿Por qué te molesta? No, no me molesta. Ah, pues hágalo. Ahí sí, hágalo. Ya, ya. Eso es otra cosa. Pelean tanto, pelean tanto, no le importan. Lo que yo siento, un ejemplo, compartir la locación, no es que está mal, eso está bien. Pero, un ejemplo, si yo te digo a ti, voy para la discoteca, porque voy para la discoteca. Ya, normal. ¿Para cuál? Ahora tú tienes que... ¿Para cuál? ¿A qué hora? ¿Cómo se llama la mesera? ¿Qué botella pediste? No. ¿Cuántas hucas? Entré. ¿Cuántas fuiste a irte al baño? Cogimos para el café del lado. Me bebí una pequeña. Me he metido café. Ok, entró un chamaco. Le di día de propina al ballet. Pero es un maldito guión. ¿Con quién bailaste? Claro. ¿Qué bailaste? ¿Cómo tú estabas vestido? ¿La tipa con qué bailaste? Óyeme. Oye, hablando de ubicación y vainas, sí, de discoteca. Pero eso está bien. Compartan su ubicación. Estoy de acuerdo con la mujer. Comparten todos los detalles. Claro. Yo estaba en una discoteca. Bueno, me perdó. Ey, ey. Yo no estaba en la discoteca. Yo estaba con Yanel. No con este. No con su señora. Yo estaba con mi señora. Estaba con mi señora. Y me pasé el día con ella. Y al otro día, tú sabes, siete días, siete noches, salió una foto. Oye, un tigre loco. Que hasta yo dije, ese soy yo. Y el hermano te lo mandó. Ese fue el que llamó la foto. Ese soy yo. Yo le dije, mira, la pones a Kenny. Y dice, Yanel me miró a un tatuaje. Con los tatuajes y todo. Mira, Kenny. Tú salís a la noche. I'm like, bro, yo estaba... I was with you. Like, ¿pa' dónde fui? Haciendo un pequeño paréntesis. Kenny, tú tienes que agradecerle mucho al tiempo. ¿Al qué? Al tiempo. ¿Por qué? Yo vi una foto tuya allí. Él de hace como siete años. Yo dije, por Dios. Si eso es Kenny, mi hijo. Y yo. Siete, no, once. Y yo. Yo dije, coño. Yo tenía 22 ahí. 22, 23. Yo vi mucho. Yo he tronado demasiado. Sí, muy fuerte. Mira, otra de las cosas que... Estoy papeado ahora. Otra de las cosas que nos dejan aquí de esas cosas que los hombres deben dejar de hacer es no ser directos. O sea, los hombres deben ser más directos. ¿Ustedes entienden, mujeres, de que los hombres no son directos? Pero tú estás loco. ¿Directo de adónde? El hombre es el hombre más directo del mundo. ¿Por qué tú lo dices? Porque el hombre te dice, mira, esta vaina me molesta de una vez. No, de que, oh, que mira. Porque la mujer te da muchas vueltas. No. Se miró mal y eso no me gustó. No, no. ¿Qué tú tienes? Nada. Nada. Sí, dime. Tú tienes. No, no, tú has visto un tigre. Esa es la pregunta que mami que yo... Espérate, una vaina. Esto ya es extremo. Pero tú has visto un tigre de que, eh, ¿quién es ese? Ese es lo único... Oye, te puedes hacer... Permiso, permiso. Es que esto es loco. Espérate, espérate, espérate. Entonces... I know. El hueso. Tú lo estás sobando demasiado. Me tiene nervioso, ese chiqui-chiqui. Ajá. ¿Eso es lo que era? Sí. Yo lo que no entiendo es que eso, Lente, como si es que hizo... Es que eso es parte del flow. Mira para acá. Oye. Eso es parte del flow. Él mismo. Sí, él abre los domingos. Ahora es que tú te das cuenta que Janel se gusta. No, mentira. Mira, Janel... Janel se hace paja en el espejo. No, ya... Cato es quieto, ey. No, ya no perdes y así no. Espera. Esa es demasiada información. ¿Qué es lo que te ha hablado ahora? Hacerme perdido. Que los hombres no son directos. Los hombres no son directos. ¿Ustedes entienden que las mujeres son directas? La mujer sí o no depende. Porque la mujer te da muchas vueltas para preguntarte una sola vaina. No son directas. No son directas. El hombre te dice... Espera, espera. Te pide dos preguntas. ¿Quién es él? Ya. Ya se lo diste. Ya. Ya, eso va sencillo. Esto es rápido. Ok. A veces no le importa. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Rosamos y ya, ok. Ok. Bob, dame tu teléfono. Mira, mira, mira. Está descargado. Está descargado. Ábramelo. El teléfono, el teléfono, el teléfono. Claro. Una pregunta a las damas. Una pregunta. ¿Quién ustedes siente que son más directos? ¿Los hombres o las mujeres? Tú ves, no puedes ni ser directos. No, porque tengo que pensar. Tengo que pensar. El hueso se queda encallado y ahora. No, es que tengo que pensarlo para hablar. ¿Sabes? Para decirlo bien. Para hablar con paz. Lo que pensamos para mentir somos nosotros. Según. No. No. Es que quiero pensar porque tú sabes. Todo agravado. Quiero hablar. Es verdad. Yo creo que hay mujeres que sí son directas. Es una mujer directa. Es verdad. Pero hay hombres que no son directos. Yo siento que sí. Que son. Yo creo que los hombres son más directos. Ya. Ya. Gracias. Esa es tu opinión. Esa fue una respuesta directa. Sí, claro. Es poli que yo quiero que hable. Sí, poli. ¿Qué cree, poli? Poli. Hay un amigo mío que le hace así. Una mujer en la mira. ¿Qué? 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 No fuimos. No, no, no. No fuimos. Ya, eso es directo. Ya. ¿Quién es? ¿Por qué yo no hubiera? Un tigreano. Un tigreano. Tiene una voz como sensual. No sé. No sé. No sé quién es. ¿Quién sale el tenero? No sé quién es. No, no, no. Y maneja una lección. No sé quién es, no. Mira. ¿Qué te opinas? ¿Son directos los hombres o son directos a la mujer? Habla. ¿Qué te opinas? ¿Son directos los hombres o son directos a la mujer? Estamos esperando la respuesta de poli. ¿Cuándo le conviene? Son directos. Sí, eso es. Eso es una buena respuesta. Porque si yo te pregunto, ok. Dime de las... ¿Cómo te digo qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Seres humanos. ¿Qué somos? 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 Ejemplo número uno. Literal. ¿Qué somos? ¿Qué somos seres humanos? Si tú sabes que estamos más atropecados. Pregúntame otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Enemigos? Yo. En silencio. Entonces. Pregúntame otra vez. ¿Qué somos? Bellacos. Bellacos. No, yo comparto la opinión de Poli también. No, pero está bien eso. Tienen que preguntar siempre. Sí, no, me gustó esa respuesta. Claro. Está bien. Yo comparto su opinión porque... Si ellos vean que hay una oportunidad de... Vamos a decir de... De hecho para ir loco. Beneficiar. De divarías a Elena. Ajá. Ellos lo van a coger. No lo van a coger. Van a seguir directo porque... Yo no te quiero perder, Gloria. ¿Tú me entiendes? Yo no te quiero decir que... Tú eres solo... Tú sabes. Solo le dices... Bichanti, ya. O sea, que por obligación tú dices que sí. Por curiosidad, no sé. Ustedes las mujeres a veces también cuando el hombre le pregunta qué somos... Ustedes le... No, yo le digo. Ok. ¿Qué tú le dices? Bueno, no somos nada. Bueno, yo le diré, si me están dando dinero, yo voy a decir un par de cositas. Pero te están llamando el loco y no son nada. Majándome con nada y no son nada. Pero... Majándole los peos ahí, pero no, nada. Dándole para comer y para llevar y no somos nada. ¿Qué qué? Mira, y una pregunta. Sí, está raro. Una pregunta. Digo. ¿Quién debe pagar la primera cita? El hombre. El hombre. Ok, muy bien. Todas las citas. Todas. 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 ¿Por qué todas? Menos su cumpleaños. Todas. Todas. Ni el aniversario. O sea, que si tú ves que el novio tuyo tiene, vamos a poner un año ya, y él tuvo una semana mala en el trabajo. Y tú en realidad no quieres cocinar. Tú no le vas a decir, mi amor, te voy a llevar para que te coma un steak. No, porque si él tiene hambre y tengo hambre y yo no quiero cocinar, debería cocinar porque tuvo una semana mala. No, te estoy hablando de cocina. Te estoy hablando de tú sacarlo. Fuap. To reward him. Adivina. A premiarlo. Por la semana mala que tuvo. Para que no se metan en una depresión. Y se... ¿Verdad? No, porque si no hay dinero, no debería... No, no vamos para la calle. No vamos a salir. No, es que no te estamos hablando de dinero. Hay comida en la calle. Espérate. Yo no. Yo le pagaría... Yo lo sacaría si es, like, su cumpleaños o le dieron una promoción en su trabajo. Algo así, para celebrarlo. Ah, pero entonces usted tiene que sacarla siempre, aunque no tengan promoción ni nada. Claro. Oh, qué, qué, qué bacano así, eh. Gloria, por qué... En mi opinión, ya es... Gloria, ¿por qué tú entiendes que debe ser así? Yo siento... Desáltame esa ciencia, dime por qué. Claro, desáltame esa ciencia. Ok, ok, ok. Defínete, defínete. Yo creo que los hombres... Espérate, espérate, espérate. Yo creo que los hombres, cuando tienen sus hijas, le enseñan a sus hijas qué es lo que ellas deberían esperar de un hombre. ¿Verdad? Y después crecemos y los hombres no quieren dar eso. O sea, mi papá... Yo no tuve que hacer nada para que mi papá me diera la... Mi papá siempre... Tú eres una princesa, tú eres una reina. Tu papá. Tú esto y esto y esto y esto. Pero él me dando el ejemplo de un hombre. ¿Verdad? Cuando yo consigue mi hombre, yo le digo a mi papá, ay, me compro flores y eso es todo. Eso dice mi papá, ¿y qué más? Tú te vas a complacer con flores. Por eso que yo tengo la mentalidad, like, ah, no. Las flores se comen. Mi papá es así también. Espérate, pero... Claro. ¿Qué pasa con tu dinero? Tú lo trabajas y te lo guardas y ya. Ya, yo lo guardo, lo pongo para lo que lo tengo que poner. No me di algo para mantenerte a ti solamente. Pero es que... Y que no un día me saque a mí. No, tú ves. Mira, tú me pica el pollo. Es que eso es diferente. Gloria, una pregunta. Una pregunta. Y lo que regalamos flores, entonces. Permiso, permiso, permiso. Que sigan regalando. Permiso, ok. Tú tienes un novio. Tú tienes dos años con él. Él tiene dos años sacándote a comer en citas. Él paga, ¿verdad? Todas las citas. Entonces, ustedes ahora viven juntos. Ok. Cuando ustedes viven juntos, él tiene que seguir haciendo todo eso. O sea, él es que va a pagar... Él continúa pagando las rentas, pagando tus gastos, pagando todo. O sea, eso continúa. Ahora ustedes viven juntos. O sea, ¿cuál es tu contribución más allá del afecto físico? Sin presión. Yo siento que si el hombre comenzó haciendo algo, debería ser consistente. Ok. Si comenzó del principio, ah, mire, yo te voy a comprar flores, te voy a pagar todas las citas, te voy a ir para el shopping, te queso, ok. Pues que siga. Por tres años, diez años, doce años. Eso está bien. ¿Qué yo voy a dar? Pero ahora ustedes viven juntos. Ok, pero hay cosas que las mujeres pueden dar que no es dinero. Si es necesario, es mi esposo, tenemos hijos. ¿Y tengo que dar dinero? Tengo que dar dinero. Tengo que dar dinero porque es mi familia. Claro. Al final. Pero la mujer hace mucho en la casa. Ella, yo voy a organizar la casa, ¿sabes? Bien la casa. Tu ropa va a estar limpia, te esto va a estar y esto y esto. Hay muchas cosas que hacen la hembra. Bueno, diría yo. Ok, está bien. Espérate. Entonces tú, espérate porque... Pero deja que Paul quería decir algo también. Pero deja que... Antes que se le vaya. Está saltando la ciencia. Vamos a terminar primero de... Porque lo que ella está diciendo no está... O sea... Sí, pero ella se fue por dos temas. Exactamente. O sea, porque tú ahora mismo estás... Tú estás describiendo el rol de una ama de casa. Ok. O sea, si tú vives con tu novio y tú eres una ama de casa, entonces tú esperas que él pague todo. Y yo entiendo que eso es lo correcto. Pero tú no vas a trabajar, me imagino yo. Tú vas a trabajar. Entiende. Ahora, si tú vives con tu novio y los dos trabajan, ¿tú entiendes de que tú sí contribuirías de manera monetaria a la relación? ¿O él debería continuar haciéndolo todo y tú guardas todo tu cuarto para ti? I don't know. Mira, piensa. Oye, la verdad es que yo... No, espérate, déjala. No, la verdad es que yo siento que yo debería tener mi propio dinero. Ok. Y él debería tener su propio dinero. Ok. Aunque si estemos casados, whatever. Debería no tener tu propio dinero. Pero en mi mentalidad, si yo estoy casada con alguien, yo quiero que él esté pagando los gastos. Ok. Esa es mi opinión. Ok. Hasta los perros van a pagar. Sí. Pero eso no significa que yo no voy a gastar dinero, yo voy a comprar los míos. Si yo quiero algo en la cocina, si yo quiero algo en la casa, si yo quiero una televisión nueva, lo que sea, lo vamos a compartir los dos y yo lo voy a comprar. Pero yo creo que el hombre debería pagar los perros. Eso tú ves, ella está diciendo todavía que va a contribuir a la casa. Ya, va a contribuir. Sí. Porque tú entonces, la forma que tú lo dijiste al principio... Ah, tú, estamos hablando de salir, de ir a comer. Sí. Yo no voy a pagar eso. A un novio, a un novio, tú no lo... Al menos que sea su cumpleaños y vaina, si van a comer, tú nunca le dirías, coño, yo voy a suponer yo, que me encantan los steaks. Que tuve un steakhouse. Tú sales caro. Nuevo. Y tú dices, coño, yo sé que a Kenny le gustan los steaks. Ey, ve, vamos a comer, no te apures. Yo voy a pagar. Así un día, random. Tú no lo harías. Maybe. Maybe, pero hasta ahora no. Ok. No te ha pasado, no importa. Y hasta ahora yo no lo quiero hacer. Él tiene que ganárselo. Tienes que ganárselo. Pero hasta ahora yo no quiero comprarle nada a nadie. No sé. Poli, ahora, si no se me ha olvidado, Poli, lo que te iba a decir, por favor. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta... Era de finanzas, ¿verdad? Sí. Para mí, esa conversación no la va a obtener hasta que tú pones un anillo. O sea, la conversación de los gastos compartidos. Hasta que tú pones un anillo. Mientras no haya un anillo, yo voy a pagarlo todo. Claro que sí. Ok. Hay que suponer. Pero después del anillo, ¿cuál sería la contribución? 50-50. Gracias. No, no, no. Pero estamos hablando... Eso está yendo muy lejos. Estamos hablando, like, we're dating. We have a while now. Enemigos de silencio. Tenemos un tiempo. Estamos... Chocando el loco. Chocando... No, no. Tenemos dos años. Tenemos dos años, pero todavía no somos más que novios. ¿Tú no pagarías por una salida? Por una cosa... Un bien de decir... Un lugo. Yo estoy trancado. Una chicle. Un chicle. Mira, yo tengo una pregunta. Tú no pagas de una salida. Un helado. Yo tengo una pregunta y perdón por la interrupción. Escúchenme. Dígote, ingeniero. Escúchenme. ¿Ustedes creen, las mujeres de por sí, en el cual también yo creo que es importante que el hombre opine también, ¿ustedes creen que o piensan o consideran que se trata de que el hombre de por sí hace un poquito más dinero que la mujer y por eso el hombre siempre tiene que estar pagando... Tiene que ser el superhidor. Tiene que ser el que siempre prohíbe. Mira, yo te voy a... Prohíbe. Prohíbe. Oigan, también yo le voy a decir una cosa. Es un tema, para mí, un tema muy delicado porque siempre se ha dicho en grandes corporaciones, ¿no? Que la mujer gana menos que el hombre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la expectativa de las mujeres de por sí que cuando le preguntan oh, let's hang out and they automatically automáticamente piensan este tiene más dinero que yo porque la historia de por sí enseña que el hombre tiene más dinero que la mujer. Yo creo que es un tema muy delicado y es relacionado a eso. No es que ellas no quieren poner. Creo yo, no creo que ese es el problema. El problema es que culturalmente el hombre que tiene el billete, ¿tú me entiendes? Trabaja o no trabaja. Sí, pero yo creo que esa es tu opinión. Sí. no, hay estudios. Hay estudios. Por eso yo dije que que yo quiero, espérate, perdón, perdón, que yo quiero que ellas me opinen un poquito en eso. antes de que ellas te digan para que tú entiendas básicamente. Exacto, esa ciencia, licenciado. ¿Tu papá tiene una profesión? No. Ok. ¿Cuántas horas a la semana trabajaba tu papá? Cuarenta. Cuarenta. ¿Tu papá tiene una profesión? Como profesión. Es como, si es un profesional o algo, como si se graduó de la escuela, tiene un abogado, trabaja en una oficina, un supervisor de una compañía, algo grande. Él tiene apartamentos. Él tiene apartamentos, ok. ¿Tu mamá trabajaba? Sí. ¿Las cuarenta horas a la semana también? Más. ¿Y tu mamá? Mi mamá trabajaba más acá. Ok. Cuando una mujer se cría en un hogar donde el papá Yo pensé en eso. Se cría en un hogar donde el papá la trató así como una princesa. Ella va a esperar eso del próximo hombre. Claro. Y la cosa no es que la mujer la haga más es que si mi papá me trató así, así yo espero que el hombre me trate. Yo no creo que bueno, yo sé que él gana más que yo porque si ganan igual, yo espero que ellos van a esperar lo mismo también. La situación donde yo digo que es diferente donde si somos novios ya no somos como tú dices yo pago todo si ya tenemos un anillo tenemos una familia. Como yo le dije a la mujer mía yo le dije oye, deje de trabajar mi hermana usted parió usted va a hacer cuida a su muchacho en su casa y vaina y ella no quiso. Yo prefiero trabajar traer vaina tenemos gracias a Dios la suegra que cuida a los niños tú sabes se le da su dinero también igual pero gracias, gracias. es un hombre y después para la segunda ronda también pero ella dijo que no porque ella también ha trabajado desde pequeña ha sido independiente siempre ha contado con lo de ella y ella dice aunque tú trabajes yo quiero tener mi chalito yo para yo poner lo mismo que tú sabes nosotros podemos hacer más dinero pero la mujer sabe administrar los hombres no sabemos administrar saludos a mi cuña una pregunta no, no, perdón para concluir el tema para concluir el tema yo quiero que la mujer escúchame, escúchame Gio, Gio, Gio escucha que te interesa este tema espérate acerca del tema de que yo lo que yo mencioné acerca de que potencialmente la mayoría de la persona el hombre el masculino gana más dinero ¿no? ¿creen ustedes las mujeres no, entienden no te ríes espérate el hombre macho masculino el hombre macho masculino ¿creen ustedes que si ustedes tienen un salario igual y pueden los dos no, no y pueden los dos mantener un balance gasto en el hogar ¿tú te sentirías satisfecha de que él sea el único que está poniendo siempre más un 80%? ya sí tú sí no, espérate déjala es su opinión es su opinión es mi opinión pero es porque yo en mi mental en mi opinión para mí que un hombre diga no, no te preocupes por eso eso a mí me atrae a un hombre claro que sí entonces es mi opinión no es que yo ah, dame tu dinero dame tu pero a mí me atrae que un hombre diga mi amor tú no tienes que pagar nada de eso ni saque a todas las mujeres le atrae eso es parte de la historia de la humanidad no, eso es parte de la historia de la humanidad el hombre es el que gobierna en ese tema lamentablemente una pregunta ¿ustedes estarían con un hombre que haga menos dinero que ustedes? sí manu manu nunca ¿ustedes no estarían con un hombre que haga más dinero que ustedes? ¿que gana más o que no? que haga menos dinero que ustedes ya no no, no sí, sí si él lo sabe manejar y todavía está aportando ok pero si él puede cubrir tu 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 modo de vida mi modo de vida si él puede cubrir el diario vivir exactamente ella no puede ya ok es que no es que no que ustedes piensan es que eso no la matemática no da cambiando tú sabes lo que pasa cuando una mujer tú sabes comienza a tener relaciones con un hombre bajo de ella es que esa mujer se pone como una mamá eso se seca sí mira después de las primeras yo dije dígame si a un mami porque ya no no porque ya tú lo tenías que estaba aquí a lo top sexo en la primera cita ¿cuál es su opinión acerca de eso? a ti siempre jajaja 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 ya yo creo que sí claro que sí eso es lo más lindo ya creo que si hay una una atracción tú eres más cuerda yo sí si hay una atracción ya claro yo no puedo no en la primera no pero en la segunda no tampoco tengo que tener una conexión emocional contigo porque ella habla con ella que si ella señor déjame hablar con espérate pero déjame yo te estoy diciendo espérate déjame terminar dale dale ya I'm sorry ok en qué tiempo eso eso depende de si yo tengo esa conexión contigo emocional porque eso puede pasar una semana que yo siento que tú eres el hombre de mi vida tú sabes yo me quiero casar contigo yo veo mi futuro contigo si eso se pasa una semana ok ahora sí pero si eso dura un año para llegar ahora sí porque como yo te pero espérate porque Polly ahí cae ahí cae tu primera cita porque en esa primera semana de conocernos por el teléfono por el teléfono no tú tienes que tener yo tengo que ver por teléfono tú tienes que ver en persona en persona en persona en persona porque tú sabes es fácil hablar mentira por teléfono sí tú sabes o a ti te gusta caminar por la playa me encanta a mí me encanta pero si dicen que la mujer se enamora por lo que oye el hombre por lo que ve no es que dicen así yo vi una foto antes de ayer que me dio mucha risa porque es la realidad y es una foto de un carro como en un barrio malo y la foto decía mi pene me ha llevado a lugares donde no entraría con una pistola entonces entonces cuál es el lugar más remoto que tú has ido atrás de un pene atrás de un tipo no sé atrás de un tipo no porque el contexto es bueno síganme a Gloria para que vean los detalles esa mujer le maneja ahora Gloria ¿dónde? cuéntame no lo puedo ni encontrar aquí cuéntame Gloria I don't know I don't know es que hay mucha historia tengo que pensar y tú tienes que elegir una tienes que elegir una Gloria piensa ¿de dónde tú has ido? ¿qué es lo más lejos que tú has ido a algún hombre? espérate sin decir tanto dos horas dos horas manejando y cada manejando y cada fin de semana cada fin de semana ya usted puede saber la calidad pero yo espérate déjame ajá yo estaba con él hace como seis años cuando él se estaba ah ok o sea tú duraste seis años con él no ocho ocho años pero ese mudo y después tú iba para allá yo iba para allá y él no venía ¿por qué él no venía? siempre lo cuento a los hombres siempre un cuento ah que eso lejos y cua 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 no hay dinero para gasolina ah es el que sea menos no eso no sea menos ese estaba desbaratado eso que eso sea menos y vivía lejos vivía lejos cuando el hombre está enamorado de verdad donde quiera para que sepa te lo digo yo tú coges vuelo los atracadores pasándolo por los fuf llévate llévate de mí dice llévate yo iba a decir te iba a preguntar a ti pero tú coges vuelo dale dale no tú has cogido vuelo tú has cogido vuelo claro que sí muchísimo claro y tú ¿qué es lo mejor que tú has ido vos? yo sé pero yo sé que a barrio malo yo me metí sí atrás de una noguita barrio malo yo voy a decir algo que no debería suéltalo yo voy a decir algo que no debería suéltalo pero antes de que ustedes me juzguen escuchen yo dejé una chica porque vivía en los proyectos no porque vivía en los proyectos porque yo la dejé yo la dejé porque yo tenía que ir a verla a los proyectos cada vez que yo se le de yo rezaba 65 padres nuestros un hombre ateo rezando que un tigre no te haya visto entrando a ese apartamento mira muchachos ay ay no que diga esa es la que me gusta a mí el tigre del barrio no no te te imaginas yo what you doing here bro oh I'm here to see Maria on fifth floor oh Maria hey 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 isn't that how you're going for bro mira tú sabes hay una cosa muy curiosa que pasa conmigo a mí me persiguen dos nombres todo el tiempo dos nombres Ana y María yo he tenido muchas Anas y muchas Marías te persiguen ellas tío ese lorópoco hay que te está cayendo atrás el horóspoco el horóspoco el horóspoco el horóspoco mucho amor sí mucho mucho amor eh que es lo más lejos que usted ha ido profesor cuidado yo yo si si hay que pagar peaje yo no voy para allá yo no pierdo mi sueño ni mi gasolina tras un Fuji no te gustaba entonces gracias a Dios yo nunca he tenido que yo creo que en esta etapa de mi vida yo lo pienso mucho o sea yo lo pienso loco le doy más mente que el carajo loco para ir hasta para el lado de mi casa lo pienso coño para que uno lo piensa si tengo que mover el carro y no sirven el bron no al bron no porque soy mi madre tú tienes bron yo no he estado 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 la gente de mi vida del bron de los míos los quiero mucho a todos personales pero yo no tengo más que una sola mujer del bron porque está lejos de aquí eso pues ya y casi te matan por eso lo quiero todo cuidado está lejos está lejos la misma distancia de Brooklyn de allá para acá pero que los parques de allá están lejos tan difícil pero tú no duermes con ella tú no te has quedado porque aquí en el área ahora tú cogí un ticket por mujeres sí sí yo he pasado vaina como de tolas y sin tener la bañita yo me llevo el ticket en mi casa cuando se pagaba todo yo me metía por el por el lisi pass y a poner tape cuando no era electrónico tú sabes yo me metía por el lisi pass y le decía al tipo se me quedó el cosi se te lo mandaban a la casa sí tú sabes pero qué fue qué pasó eso en secreto ustedes no pueden escuchar esto qué y qué y qué se estaba oyendo claro que sí que se estaba oyendo se estaba oyendo que le iba que le iba a marroca oíste pero eso es mi mira yo cogí ticket en Washington High en Elbron en New Jersey en Long Island yo no tuve esa experiencia sí yo cogí mucho a ti ustedes no se han enamorado entonces no me llevaron un carro me llevó la grúa una vez ¿es verdad? sí pero entonces quiero hacer una pregunta a las mujeres qué tiempo más o menos tiene que dar un hombre para pedirle matrimonio más o menos en qué tiempo comprometese para ponerle un anillo o para ponerle el anillo es una buena pregunta de Giovanni te pasaste loco te pasaste pero mira en los personas lo mismo yo creo que lo mínimo tiene que ser 15 años ya 15 años 15 años ¿y por qué 15? él no se quiere casar él no se quiere casar ¿cuánto años tiene? ya casi 50 ¿verdad? yo tengo como 65 pero 15 en serio en serio en serio como qué tiempo ustedes creen que es justo para que que ustedes esperan el anillo por ejemplo tú dices 3 años 3 años 3 años científicamente son 3 años tú sabes cada quien tiene una opinión diferente a mí yo creo bueno si estoy enamorado si estoy enamorada yo diría 2-3 años Beethoven está allá arriba wait 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 ese es Beethoven no se hace nada tenemos un Beethoven aquí un Beethoven un aplauso para él un aplauso para él ok entonces tú dices ¿cuánto? de 2-3 años 2-3 años ok ¿y tú? yo creo que los hombres saben cuando se quieren casar con una mujer en un mes mira a los 3 meses tú sabes cuándo va la relación dura 15 años no a los 3 meses a los 3 meses tú sabes si sí o no mentira mentira no un mes ¿a qué tiempo tú crees que él le debe darte? no no yo estoy lleno pero estoy ok estamos llegando ya si para el hombre en una semana yo creí que ese era mi esposa no es que hay tantas cosas diferentes porque yo puedo te enamoré de ti por 2-3 años pero hay muchas cosas que tienen que ver con eso tú estás listo para casarte conmigo tú estás listo tú estás seguro lo voy a poner fácil hablando como el señor no más viejo de aquí porque el más viejo es mi hermano pero el único de una relación larga una cosa es tú ser novio otra cosa es tú vivir con esa persona el casarte eso de que no que cuando tú te casas si ustedes están viviendo juntos están casados ya están casados es un papel que tú firmes ya eso es disparate que tú tengas la mentalidad de que ya ahora yo voy a comportarme diferente porque soy una esposa o soy un esposo y eso son cosas diferentes ahora cuando tú tienes hijo ya eso es otra quimbamba esos son niveles que tú crees que tú conoces a personas o en realidad tú dices de que no porque en tres años nos tenemos que casar y se casan y después tienen un muchacho y dicen yo no puedo no puedo parir con esta gente yo no puedo no puedo no lo aguanto mira una pregunta a las damas ustedes ustedes alguna vez han sido infiel no tú sí cuéntame Gloria habla Gloria por favor Gloria por favor ay Dios mío Gloria 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 comportete ay suerte no en serio no pero es verdad es verdad es verdad permiso es que ella estaba en un break vamos a darle chance a Gloria para que piense mientras Polly una pregunta tú fuiste infiel por porque mira venganza por venganza claro porque las mujeres son infiel por dos razones cuál es la primera o abandono o venganza exactamente entonces el tuyo fue por venganza cuéntame un poquito más o sea el chico era fue el chico él me pegó los cuernos y yo esperé que se acomodaba y después se lo pegué a él y se lo dejaste y solicite esa vez claro que sí ese fue de los ocho años y le dieron un besito después esa dos no se puede juntar mucho como dijo todo hombre masculino si usted pega los cuernos mi hermano mire usted ya la cagó váyese de ahí usted lo se va a aguantar bueno también eso es mandado así una pregunta oye eso fue el quechil se para así para darle la base polvola seguro cállese mi hermano no 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 cuando le va a dar la base polvola la base polvola intencional que el quechil se para y pone la mano así que eso es declarado eso es declarado que le van a dar oye atacó un amigo suyo así que cuídese poli que debe tener un hombre para 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 que tú por lo menos le prestes atención estabilidad financiera 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 financiero porque yo creo que manejar dinero es la cosa más difícil del mundo y todo el mundo no lo puede ser si tú tienes control sobre tus finanzas yo puedo ver que tú tienes control en diferentes puntos el problema es que vivimos en una sociedad donde tú vas a una discoteca conoces un tío somos ricos todos no quién está buscando amor en la discoteca quién está buscando amor en la discoteca espérate espérate porque espérate el mismo quién está buscando los diamantes oye los diamantes mirando la cámara quién está buscando amor en la discoteca los diamantes los diamantes vivíes afuera pilas de botellas cuando van a salir ustedes están echando los ojos porque el tigre se ve bien y tú lo estás viendo y van a te mandó una botella pero tú ah esto es un boltero yo no voy a hacer cuando sale allá está un M3 afuera un BMW yo 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 ni miro los carros porque tú sabes yo 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 te pregunto cuál es tu zip code ok pero ok vamos a suponer vive en este edificio vive en este edificio y tiene el M3 y tú vas a su Instagram después que él te agregó y tú ves que él viaja hasta el sitio y vas hasta el sitio qué sé yo cuánto y cuando tú te juntas con el tigre él te saca como esto la vaina pero te das cuenta que como persona no, no te dice que no tiene cuartos es la tarjeta de crédito que lo han metido todo se le van los cuartos en la vaina material en la movie como este una pregunta una pregunta ¿cuál es un signo de un hombre financieramente estable? tiene su retiro tiene su retiro es una pregunta y versiones a partir de checa la otra así vaina esa es la pregunta no, esa es la pregunta porque yo soy ok, vamos a decir yo soy self-employed ¿cómo se dice? trabaja con mi madre y dependiente eso significa que yo no tengo 401k yo tengo que abrir mi esas son conversaciones que yo tengo siempre con los amigos tu propio si tú no tienes esas conversaciones si tú no estás teniendo esas conversaciones con tu amigo ¿de qué tú hablas? ajá ¿de qué tú hablas? los amigos me dicen yo hablo de eso nosotros hablamos de eso porque siempre estamos pensando yo me levanto todo el día yo digo diablo yo no soy millonaria todavía diablo tú tienes esa mentalidad ajá claro porque hay que yo quiero llegar ahora si yo quiero estar contigo tú tienes que tener la misma mentalidad claro ajá que vamos que vamos que vamos que vamos para adelante de acuerdo ok ok tiene retiro tiene eh inversiones inversiones ¿qué más? ¿y cómo tú te das cuenta como una gente si está parado o está sentado o no se echa a luchar si tiene lo de él o no? es que ya no se sabe eso no se sabe eso viene con las conversaciones ok con el tiempo con el tiempo y entonces entonces si yo te digo y tú te das cuenta tú me entiendes como a dónde este lleva para comer ¿me entiendes? y si yo un ejemplo estoy enamorado de ti te llevo una semana todo lo más caro andando en vainas más caras eh mira Poli tenemos dos meses saliendo ¿qué tú dices? vámonos para el patio una semana y yo pues en el patio gastando bulto allá también ¿qué es lo que entonces? ¿cómo que qué es lo que? pero porque honestamente yo voy a saber si tú tienes dinero porque yo te voy a preguntar ¿qué tú haces por en qué tú trabajas? en qué tú trabajas pero entonces yo te voy a decir algo yo tengo un buen trabajo ganando el mazo pero que en dos meses no se va a saber pensaba que los hombres eran directos espérate te estoy diciendo yo tengo un buen trabajo ganando el mazo y te hago todo el bulto del mundo pero está bien financieramente para ti yo soy un tigre de esos un árabe de esos dueños de pesos petroleros y no tengo liguan en los bolsillos pues tú no sabes que es lo que es ese bulto es que no se va a saber en dos meses y cuando tenemos en casa estoy sentado en cuatro sillas pláticas pero ok pero piénsalo así y una de ellas y una de ellas coja con alambre amarrada con alambre la pata entonces yo yo creo que tú estás haciendo situaciones hipotéticas hipotéticas que no que en la vida real no ajá que pasa porque un tigre dice que vamos a decir tú me sacas por una semana la segunda semana ya yo voy a ver cómo tú manejas tu dinero porque vamos ajá porque si eso es lo que glory dijo si esa es la energía que tú me traes si esa es la energía que tú me traes tú me lo tienes que traer cada semana y ya ah pues el bulto nada más te dio por una semana ajá la película no la película no la película no la película para los trailers glory y tú que tiene que tener un hombre para tú por lo menos prestarle atención aparte de dinero aparte de dinero tiene que tener shivering ok que me abra la puerta del carro que sea caballeroso 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 que te abra la puerta del carro ajá ok y la puerta del edificio que te camine del lado de la acera de adentro no del lado de la calle sigue que más es eso mira la película de la Barbie pasó ayer yo vivo en ese mundo ella pasó ya I don't care I don't care pero es una pregunta también a ustedes les gusta un ejemplo de los tigres así romántico que les manden flores mensajitos claro que sean atentos montados tú sabes que no tú sabes que no vamos clara tú sabes que no ¿cómo que no? vamos clara ¿cómo que no? hablen claro pues todo lo claro a mí me encanta eso yo puedo clara yo puedo clara antes que tú sigues ok la cosa mira vamos tú tienes que clara romántico porque el dominicano el dominicano te dice que no son románticos esos trabajos y si tú eres chulo los dos flores abro cuenta mensajitos y la cierro también la vaina todos los días es que si ¿cuánto? si hay que darle su masajito en los pies se le da bacanamente pero como dije antes eso no se va a ver en dos meses no, no, claro porque lo va a hacer lo va a hacer por los primeros tres meses que lo siga haciendo permiso permiso que tiene rato permiso permiso defineme el romanticismo el romanticismo en la era del 63 era defineme el romanticismo el barroco también ¿qué es el romántico? ¿qué es el romántico? es que el romántico chula sueña conmigo sueña conmigo defineme el hombre romántico pegándote el micrófono no, no, no el micrófono está aquí estate quieto hay dos clases de personas hay un romanticismo privado y hay un romanticismo que se trata de enseñarlo en la calle esa clase de cosas yo personalmente soy muy romántico muy privado no sé no sé no sé ¿qué es el romántico? pero no me define caballero no me ha definido es que no nos vamos chulear en la calle en la media de la calle no, no, no es que chulear ¿cómo se llama? exhibición pública exhibición pública no es que tú te tienes que tragártela la lengua de tu mujer delante de todo el mundo para que vean que tú la amas ¿qué es el romántico? mira ¿cómo es Janel enamorado? no, no, no nunca nadie va a saber eso al menos que no, por eso es lo que te digo no, no, no no, es que mira te lo puede decir Bob te lo puede decir Wilme yo soy una persona tan cerrada en ese tema pero tan cerrada que solamente la persona no, no no solamente la persona que ya contigo sabe no, solamente exactamente solamente la persona que se junta conmigo dice poño, espérate este es Janel este es Janel sí yo lo que digo también que los hombres que privamos es más hombres suchos es que nosotros somos los más vainas somos los más románticos los más ñoños locos cuando estamos enamorados yo por eso no ando privando en nada porque yo soy un disparate oye somos veros tú sabes que me gusta porque tú eres honesto tú sabes lo lindo tú le mando una flor a la mujer tuya sí, yo mando flores yo sí yo mando flores tú escribas canciones sí, claro cántale uno canta canta uno bueno cántale un chico él tiene un álbum él tiene un álbum ¿qué es el romanticismo para mí? agarré la guitarra ¿cómo es William romántico? ¿cómo soy yo romántico? man, mira es un disparate es hombre un disparate yo soy un disparate de hombre ¿y cómo es él? ¿en qué lugar el ser? yo dedico muchas canciones escribo canciones me gusta mucho ¿escribes canciones? sí, escribo muchos poemas agarra una guitarra en el estudio y empieza a mandar baño empiezo a cantarle el hombre es más bueno me gusta estar como es muy pegado siempre me gusta que me abrace ¿cucharita? ¿eres un hombre ñoño? soy el hombre cucharita no ñoño ñoño no yo no soy ñoño o sea ¿no te gusta que te pasen la mano por el pelo? leche, leche sí, porque esa es una cosa ¿para quién no? la balbita la balbita son masajitos en los pies son chulos usted es un hombre ñoño caballero no, me gusta mucho el afeito físico no, porque no me gusta que me tengan hablando no, no, no tampoco no, no no, no no, no no, no no, no que te digan ¿de qué? que te digan ¿de qué llegó? ¿de qué llegó lo más bonito? oye después de trabajar 12 horas llegó mi cuchicuchi sí mire, respeto que mi mujer me dice chichi respeto con ese cuerpo mi mujer me dice chichi entonces entonces yo soy así no, me hay que decirme mi cuchicuchi entonces vos 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 Villanil me invito en amor y ellos ellos pueden decir sí sí me da enamorado sí me da entregado ese no es el que tú conoces si tu dolor fuera mío el mío tuyo no, tú sabes que no, yo creo que Bob es el ñoño ¿eh? ajá porque ese ese tú sabes ese es un oso es un peluche a vos le dicen en mi casa así cuando yo llego a mi casa así que me tratan mi amor ven bien bien tú eres ese beso tú eres eres ñoño eres ñoño eres ñoño llegó mi marido mal ve bañate que te voy para allí ay mamacita un rapidito eso ¿de qué coño yo lo hago ese mujer loco no, pero mi bobichito bonito yo tampoco lo tengo así tú sabes que no tienes un momento claro momentos que te ha quillado que no quieren ni que lo asaren pero momentos que llegan coño dame un cariñito se va a cargar mira Gloria me dame que ella es de las mujeres que son muy que prueban en Rudy ya lo dijiste no yo no soy ruda si tú no no ruda sino como una mujer independiente que no necesita a nadie yo ok yo soy esa tipa de persona yo soy una tipa de esa persona porque mi papá me enseñó que mi papá es la primera persona que me enseñó que los hombres no sigan para nada mi papá siempre me dijo a mí el hombre te quiere por una cosa y una cosa solamente así que ponte firme y por eso tengo esa mentalidad pero 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 con mi papá yo soy la consentida de mi papi entonces yo siempre te abrazaba besando a mi papá cuando yo amo a un hombre yo soy así también no es que soy ruda es que es que tengo que darme a respetar tengo que darme a respetar y después que me me respeta entonces ya yo lo voy a ñoñar yo lo voy a ñoñar ¿tú sabes quién es así también? ¿Cómo así? sí, igual así que tú eres muy muy cerrada a Polly yo creo que como más detallista con todo esto que ella dijo que no a Polly se le ve que ella es más que ella es más detallista como detallista vamos a suponer que hablamos que a ti te gusta one piece y vaina y tú viste la suera y tú a mi chido a mi baby le va a gustar esa suera que se dame a comprar así yo creo yo sé ah pues mira mira vamos sí que call me I'll call you I'll call you mira no porque lo que está a ver Lori se ve que es un crème brûlée sí el crème brûlée dura por afuera duro por afuera pero de que tú craquees esa pared olvídate que se derritió ay que yo no sé durar por afuera ¿cómo? anda yo no sé durar por afuera no pero lo más dura afuera no pero lo más dura afuera son lo más eso es lo que te dicen que la mujer es que dura por afuera y suave mira a todo esto yo quiero que terminemos este episodio espérate antes que el episodio lo que yo quería decir es que diferentes gente tienen diferentes lenguas de amor lenguajes yo soy touch no lengua lengua de amor ¿qué es? wow ajá lenguaje de amor ¿cuál es el tuyo? no no quiero saber quiero saber el amor es una magia es una simple fantasía es como un sueño Janelle como que anda Janelle como que anda esa pregunta como que me huele a algo no 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 me gusta saber mira tú sabes que a mí me gusta tocar mucho a la gente por ejemplo cuando tú llegaste yo haga prasete y tiro la barra esas son afecciones a mí yo enseño el amor así y eso no me gusta ok mira exacto míralo ahí sí 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 pero tú le preguntaste de qué quiero saber no me gustaría saber cuál es la de ella porque mira a ella no le gusta a ella no le gusta que la hagan ella sí es exacto porque tú tienes que amar quizá ella sí contigo pero si te han adorado no te pongas celoso no 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 me gusta celoso algo que Poli le digo ahorita que no salió es importante que el lenguaje tuyo y el mío se entienda se entienda que sean compatibles porque si usted una persona pero no no tiene que ser compatible más o menos tiene que ser bueno no complemente que vamos a decir que el tuyo es tocar verdad pero el mío no es yo te tengo que amar en tu lenguaje sí claro porque si yo te amo en el lenguaje mío eso no te va nunca te va a llegar no sí es verdad eso es lo que yo estoy diciendo eso es si tú entiendes que tu pareja por ejemplo el mío es lo que tú dijiste acts of service exactamente servicio traduce en google detalles detallista que si yo digo diablo me duele la cabeza ay ahí estás y después el tipo mío viene y me trae Tylenol y un té y toma mi amor toma chula eso me encanta no me estoy vendiendo por eso no yo tampoco me estoy vendiendo pero yo soy así ajá porque los hombres son sordos tú me dices que mira diache me duele la cabeza tengo period cramps yo agarro como se le cobran los cramps y te mando una máquina una valla yo le digo oye del camino para tu casa párate en la farmacia el ñoño el ñoño el ñoño el ñoño quiero que terminemos este episodio pero quiero que nos prometan una segunda parte porque de verdad que la hemos pasado muy bien con ustedes el día de hoy yo ni sé si tú puedes usar este episodio ¿por qué no? por el piano olvídate de eso tengo unos amigos en México que le envío un saludo a Halfway Sound que son los que me trabajan en el audio y lo que nos salvan la vida nosotros y son también mis productores musicales en México que están trabajando un saludo a Jonathan que ha tenido muchísima paciencia ese hombre tiene una paciencia conmigo que es increíble así que de verdad muchas gracias Paul y muchas gracias Gloria en sus redes sociales para que los tigres que son muchos ay no quiero tigres que hacen para allá pueden venir a mi página ¿cuál es tu Instagram? a Gloribel Morán a los tigres mi cash app es Pauli tú tienes que tú tienes que pagar una entrada ¿verdad? make it rain make it rain make it rain you making it rain? no yo noté ayer Gio López está verificado sí paga los 15 pesos aplaude que tienen 15 pesos cada mes tú sabes que Carmen tú sabes que Carmen Denny puso un video el otro día que dijo mira yo lo veo a ustedes toditos muy bonito con su con su con su con su verification pero el día que la tarjeta no pase que ustedes dejen de tener ese verification es el cuento después que hay que meter y que no porque tú sabes que vi que no valía la pena mentira que no pasó el pago ahí yo tengo un amigo que no voy a mencionar el nombre que me dijo que eso no sirve yo no voy a pagar mi cuarto y lo tienes ahí está suscripción con la seguridad te ayuda pila con la seguridad claro ¿cómo que con la seguridad? la seguridad para recuperar la cuenta pero no te vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso ¿para qué? para recuperar para recuperar oh ok si alguien te la roba o lo que sea oh ya yo veo ok ok danos tu instagram Gio López Mirio tu instagram próximamente estaremos diciendo en nuestro canal finanzas para que todavía estén en olla ¿cómo quedarte en olla con vos? ese sería un episodio hablar de la olla loco si diablo si deberemos hablar de la olla hablar de finanzas uno parece estufa siempre una olla encima ¿cuál es tu? Big Mendes Big Mendes y nosotros por aquí tenemos a no puedo hablar de lo tuyo eso no lo dejan muy bien tú te metes a lo antes de venir para el podcast tú te metes a lo antes de venir para el podcast es que la gente me han preguntado ¿por qué él se pone eso lente? ¿qué tú te metes antes de venir para el podcast? eso es parte del flow date quieto no 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 señores yo soy Wimber Yael nos pueden seguir en Enemigos del Silencio podcast también pueden seguirnos a través de Patreon Patreon.com Enemigos del Silencio por favor muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando de todas partes del mundo y la gente que nos saluda luego que dice que nos ven los tigres de voto muchas gracias sí muchas gracias también a las personas que nos ven de todas partes del mundo de verdad que yo estaba chequeando donde nos escuchan y estoy muy sorprendido hemos bajado al ranking mundial no sé el número todavía pero estoy muy agradecido y estamos todos muy agradecidos también con ustedes por haber venido el día de hoy a este podcast gracias muchas gracias gracias por mirarnos por vernos por preferirnos y por pasar con nosotros esta velada tan maravillosa hasta la próxima y muchas gracias se le quiere de free con Dios